¡Buenas tardes! Son las 8 de la tarde y estamos llegando a Tasmania. Falta muy poquito para que lleguemos a Tasmania. Se empieza a unir gente y esperamos a nuestra invitada de hoy, a Alicia, que está aquí. En cuanto a Alicia me pidas paso, pues ahí que nos conectamos. Alicia, bueno, veo que se está conectando más gente. Buenas tardes a todos, a todas. Alicia, me tienes que solicitar para poder entrar, para que te pueda dar permiso para entrar. El jijijiji no nos basta, Alicia. Vamos allá. Bueno, he puesto una musiquita así como zen, una música zen para... Me va a hacer rabiar, Alicia me va a hacer rabiar. Bueno, vamos a ver hoy en estos 30 minutos quién hace rabiar más a quién. Si yo, Alicia o Alicia a mí. Bueno, ella es bastante más lista que yo, así que seguramente ganará la partida. Bueno, pues aquí me solicita, le voy a dar a solicitar. A ver si se conecta Alicia. Alicia, ¿estás por ahí? Estoy con el más grande, o sea, el más listo tú. Alicia, ahí estás. Mira, te he puesto una música zen. Está bien, pero yo me he imaginado otra cosa, ¿eh? Vale, tengo otra cosa que te va mejor, Alicia. A ver. Espérate, que tengo otra cosa que te va mejor, ¿eh? Opa, yo voy a hacer un corral. Conme la zen, anda. Yo creo, no sé. Bueno, pues ni una ni otra, porque hoy lo importante es la palabra, no la no la palabra cantada, sino la palabra dicha. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo eres? Muy buenas tardes, Miquel Alvira. Un placer estar en tu espacio aquí. Bueno, mi espacio, que es nuestro espacio, y hoy es tu espacio. Bienvenida a Tasmania. Muchas gracias, está muy a gustito en Tasmania. He tardado muy poco en venir a Jóvar. ¿Tú sabes dónde está Tasmania? Sí, sí, sí. Debajo de Australia, justamente en la esquinita de abajo. Ahí, 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 ahí. Bueno, pues bienvenida a Tasmania. Tasmania es la casa de todos, así que, jo, estoy encantadísimo de que hayas aceptado esta invitación. Una pregunta, Alicia. Sí. ¿Cuándo no has aceptado una invitación de estas absolutamente improvisada y de atraco que te hayan hecho? Pues es que me gustan. Te mueven. Estas cosas me molan. La improvisación y trabajada también me gusta mucho. Entonces, pero he dicho que no, ¿eh? Algo. He dicho que no. O sea, soy selectiva, ¿eh? ¿Eres de las que sabe decir que no? Sí. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien, Alicia. Vamos bien. Bueno, Alicia, jo, a ti, pues al final nos suenen muchas cosas. Sí. Porque provenimos de mundos muy distintos. De hecho, yo he estado de Ocupa en tu casa. Esto poca gente lo sabe, pero he estado de Ocupa en tu casa. Ah, es verdad. Estuviste en mi casa en la pequeñita, es verdad. No me acuerdo yo de... Ah, sí. Es verdad, estuviste en mi casa. Sí, sí. De hecho, hemos compartido muchas otras cosas, aparte de... Sí, muchas casas, muchos vinos, muchos encuentros. Alguna cerveza, pero también cosas serias. También hemos tenido momentos... Sí, hemos tenido momentos serios. ¿Contigo se pueden tener momentos serios, Alicia? Pues claro. ¿Cómo no se ha ganado? Ay, sí. Lo que pasa es que igual yo no soy tan intensa. Cuando has dicho que no eres tan intensa, dices tan intensa como yo. Sí, o como aquí mi hermana, o como el grupete así vuestro, ¿no? Que sois un poco más intensos. Que igual también lo soy, porque aquí mi amigo me dice que lo soy. Pero claro, ¿tú crees que no se puede hablar conmigo de forma seria? Yo creo que se puede hablar contigo de forma seria, pero también se puede hablar contigo de cosas serias de manera distendida. Eso creo que es una de tus magias. Y eso es lo que busco, precisamente. Porque lo que tú haces en realidad es muy serio, pero lo haces de manera distendida. Lo hago muy yo. Lo hago muy natural, Miquel. Natural como la vida misma. Por cierto, ¿qué pelazo tienes, Alicia? Joder, es que me lo estoy tratando, tío. ¿A que sí? Mira. Aceite de coco, supongo. Claro, claro. Aceite de todos tipos. No esperaba menos de ti, ¿eh? Que a estas alturas de la vida te empezaras a cuidar. Ya está, ya, ¿no? Ya está bien, sí. Con las sesiones estas de fotos que nos han hecho y tal, sí, sí. Tú cuidas mucho el interior, pero veo que te cuidas también el exterior porque el otro día me reiniste, porque puse una foto tuya que a mí me parecía maravillosa, maravillosa, de cuando no eras influencer. Entonces, claro, ahora ya tienes un... Pero me encanta. A mí, escucha, a mí esa foto me encanta. Lo que pasa que es que es... O sea, es que esa foto ya tiene seis añitos o algo así, o siete. Y... No, seis. Y creo que he envejecido en estos seis años, ¿eh? Para mejor, pero envejecido. Que me nota. Ahora, primero, ahora como tienes esas fotos tuyas de influencer que te haces... ¿Ha visto? Así, sí. Bueno, ya no haces sesiones de fotos, haces shooting. Y entonces ya... Bueno, ¿cómo te sientes siendo una influencer doméstica? Anda ya, que yo no me siento. Realmente, a ver, tú tienes un montón de seguidores, te seguimos un montón de gente y tú eres consciente ya de que, bueno, de que ayudas a muchas personas y de que influyes en muchas personas, ¿no? Esto es un puntito de responsabilidad añadida, ¿no? Bueno, esto es un punto de responsabilidad, pero te vuelvo a decir lo mismo. Es que lo trabajo con naturalidad. Y a mí me ha sorprendido lo mismo que a todos vosotros el tener tantísimos, y tú lo sabes, tener tantísimos seguidores. Pero si lo llevas de una forma súper natural y haces el mismo trabajo que estabas haciendo antes, lo que pasa que en lugar de con cinco, con cinco mil personas, pues, hombre, el tiempo es más limitado, porque lo es, pero yo trabajo de la misma manera. O sea, y creo que me comporto... No lo sé, pero tampoco me considero una influencer, ¿eh? Bueno, una influencer, pero ya tienes... Porque no sé, o sea, influencer en el plan de sentido de estrellita, ¿no? En el plan de influir, puede haber influido de alguna manera. Aliciers, mira, dice Prado, como dice Paula. Tienes tus aliciers, ¿no? Bueno, tú has cambiado dos cosas. Una, que ahora te tratas el pelo, que lo tienes divino. Lo tenemos comentado entre toda la comunidad. El grupo de más de cinco mil seguidores en el que no estás tú, lo tenemos hablado. El pelo lo tienes ideal. Y luego la silla esa de gamer que te has montado ya así como... Oh, tío, es que, ¿sabes lo que pasa? Que trabajaba... Yo he estado toda la pandemia trabajando con una plegable. Ya. Y mi espalda, lo que te digo, que es que esos seis años ya se notan. Y mi espalda ya me pedía como una silla. Esa, Alicia, hija, gástate los cuartos en una silla buena. Y aparte del pelo ideal que tienes... Y, mira, Influer... Influer Zen. Influer Zen. Influer Zen. Muy buena, Aranda. O sea, Maite, Aranda, muy buena. Maite, luego Influer Zen. Maite, Maite, muy bueno, Influer Zen. Bueno, aparte... O sea, tengo esa parte Zen, pero quien me conoce, de verdad... Si mis amigos me dicen, Miquel, mis amigos de toda la vida me dicen, ¿a quién estás engañando con esa voz tan tranquila y tan pausada y tan como lo haces tranquilamente? Ya no eres tú, de nunca. Mira, Alicia, a ver, yo te he visto a partir de la séptima cerveza, pero no voy a hablar de eso. Lo que sí voy a decir es que has cambiado la silla, has cambiado el tratamiento de pelo, que ahora lo tienes ideal. Sí, tío. Pero no cuentes los secretos, hombre. No, no, no. Y aparte de eso, ¿qué más ha cambiado en Alicia en este último año? Que ha coincidido con la pandemia, pero también ha coincidido con tu explosión. ¿Qué más ha cambiado en Alicia? En Alicia, como Mind and Tangel, no como persona, en Alicia de trabajo, lo online ha llegado para quedarse. Tasmania puede estar mucho más cerca de lo que nos creemos que tarda un avión 48 horas. No tengo ni idea de lo que puede tardar un avión. Mira, me mandan un mensajito, me dice, tú, Zen, mis narices, que me están viendo. Mi frase es, lo online ha venido para quedarse y las creencias las tenemos que revisar. Lo que antes yo pensaba que no iba a funcionar en absoluto, porque mi trabajo es mucho más cercano, del tú a tú, de persona a persona, del cómo te sientes, cómo sientes y cómo es este trabajo para ti, lo que yo hago, me he dado cuenta que eso no vale para nada. O sea, que me estaba poniendo ahí una traba y lo online es muy brutal con respecto a esto también. Bueno, acaba de... Es que llego a Latinoamérica, a Miquel. Y a Tasmania. Y a Tasmania. Llegas donde quieres llegar. Acabo de decir, Mónica Galán, que les saludamos desde aquí. Hola, Moni, un beso. Mónica, nos conocimos aquí cerquita. Te dice brava. Hay que ser muy brava para lanzarse a hacer lo que has hecho tú. O ha sido un proceso natural. ¿Ha habido estrategia detrás de todo lo que ha sido el fenómeno, el mind entangle este que te has montado? ¿Ha habido una estrategia o esto ha sido fluir? Al principio, ¿qué estrategia? No, no, no. Ha sido un fluir natural, Miquel. Cuando a mí me dicen un 13 de marzo del 2020 que no puedo ir a... O sea, que nos encierran y que no puedo hacer mi retiro creativo de un fin de semana como hago todos los años y que se viene lo que se viene y no tenemos ni idea, digo, pues voy a empezar a hacer directos en Instagram, que no tengo ni idea, que en mi vida he hecho uno para ayudar a las personas para que conozcan esto. Se lo voy a empezar a regalar a la gente y cada día decía que era un regalo. Y ahí está la diferencia con... Creo que mi diferencia es que yo no trabajé con una... Que yo no vine con una estrategia que fue algo natural y dar desde lo más adentro sin querer recibir nada a cambio. Sin recibir nada a cambio, vaya. Luego, obviamente, pues tengo que seguir viviendo y comiendo y sí que preparo una estrategia cuando monto mi escuela de meditación creativa. O sea, pero los tres primeros meses donde yo día a día empiezo a hacer directos fue un regalo. Bueno, pero te has puesto muy profunda. Te has de cuenta que cuando te pones profunda se te pone cara como de maestra zen. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, no, no. Entonces, por favor, sonría un poquito. No has preparado ninguna estrategia. Sé que eres una máquina en la cocina. ¿Qué has preparado? O sea, ¿qué lata has abierto hoy o qué bote has abierto hoy? ¿Esto quién te lo ha dicho? No, 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 no sé. No sé. Yo por lo que he podido ver de las veces que he estado contigo que te he visto súper cocinillas... Mira, yo puedo llegar a ser muy cocinilla. Lo que pasa es que valoro mucho el tiempo y no es mi prioridad el cocinar así que estoy en trámite de comprarme ahí un aparato muy rico, muy bueno, que me hace todo que me falta que me vaya por la compra. A que me haga la compra. Hoy ha cocinado aquí mi amigo como casi cada día. En servicio, vale. En servicio. Valoras mucho el tiempo. Oye, una pregunta te voy a hacer. Venga, va. Oye, esto de perder una hora al día haciendo dibujines, la palabra clave es dibujines. A ver. Sí, o sea, lo de dibujines y manotazo van juntos, Miquel. ¿Van juntos? Venga, háblanos de las ventajas de los dibujines porque luego te voy a preguntar sobre las veces en las que has dado un manotazo en la mesa en tu vida. ¿Qué ventajas tiene dedicar un tiempo que aparentemente puede parecer perder el tiempo, ¿no? Tú y yo y la gente que está aquí conectada, pues sabemos que no es perderlo, es invertir tiempo. Pero imagínate que yo fuera un diablo de Tasmania y te dijera esto es una pérdida de tiempo. ¿Y por qué? Pero si eso yo lo he pensado muchas veces y me lo dice mucha gente, pero ¿por qué no...? ¿Por qué le tenemos que buscar a todo un sentido? ¿A todo lo que hagamos un sentido? ¿Esto es una pérdida de tiempo o esto no vale para nada? O sea, esto que hago no vale para nada. ¿Para qué tiene que valer? O sea, de usar, me refiero. Centángel es ponerte, igual que uno medita, esto meditas de forma creativa. Si tú no tienes constancia o en el meditar por las mañanas, por las noches, sin una guía, Centángel es eso, te pone en el momento presente. Eso es lo que te ayuda Centángel. Esto surge de una calígrafa y un maestro de yoga y la palabra zen y la palabra... Es que te he escuchado muchas veces. Es que me has escuchado muchas veces, tío. Es que eres... Soy una chapa. Lo de tangel, tangel, tangle, tangel, que significa enredo. Y te voy a hacer una pregunta. Dale. Luego te preguntaré por el manotazo. Aparte de toda esta historia tuya, ¿en qué otras cosas a Alicia le gusta enredarse en la vida? En viajar y conocer... Estate por jodida, ¿eh? Porque últimamente... Bueno, te voy a decir que está ahí el retomar esa vuelta al mundo está ahí en mente. Entonces, en viajar y qué más han dicho. Viajar... No, no he dicho nada más. Viajar... Me gusta enredarme mucho. La verdad es que me lío mucho en nuevos proyectos. Y me encantan los nuevos proyectos de gente que me los cuenta. Es... Joder, yo me metería en ese proyecto. Me encanta el poder ayudarlos, echarles una mano. Ahí tengo un proyecto nuevo de un amigo que está sacando unas botellas de vino. Y es otra de las cosas que me apasiona, que es... Joder, me quiero meter ahí. En nuevos proyectos, Miquel. ¿Y ahora mismo tienes nuevos proyectos? ¿O no? ¿Estás tan enfocada en tu línea Centangle que no te sales ahora de ahí? Estoy muy enfocada en lo mío porque le tengo que dar... Tiene que crecer. Esto tiene que... Ya no es un niño pequeño. Mind and Tangle ya no es un niño pequeño. Ya es un adolescente. Pero le tengo que dar la madurez suficiente para meterme en otro proyecto. Sí que... Estamos empezando otra compañera y yo a hacer unos programas en YouTube que saldrán próximamente hablando muy de cachondeo y muy con el respeto, por supuesto, con el tema de la ansiedad, todas las cosas que nos han pasado y las cosas que nos pasan por las cabezas y los miedos estos irracionales en forma cómica. Bueno, pues ahí estoy metida en ese proyecto también pero me encantaría meterme en más, la verdad. Y entonces el proyecto ese nuestro de hacer un Madrid-Moscú en un Fiat Panda... Ese es cuando nos abran toda la frontera, Miquel. Sí. Pero eso sí, sí. Ese sigue ahí. Ese sigue, ese sigue. Solo con una mochila pequeña dijimos, ¿no? Con una mochila pequeña y en un Fiat. Un antiguo Seat Panda. Pero tú conduces, tío. A ratos, sí. Y otros ratos pues hacemos dibujines. Oye, una pregunta. Manotazos... A mí me gusta lo de... ¿Alicia da manotazos en la mesa también o no? ¿O eres tan zen que has logrado ya una especie de Nirvana en vida que eres incapaz de salirte del tiesto? ¿Tú te sales de la línea cuando dibujas? ¿Das un manotazo en la mesa o...? Es más, te obligo a... O sea, te aconsejo que te salgas de la línea. Tantas clases mías no has visto. Te digo que te salgas de la línea. Y sí, sí doy manotazos. Todavía no he llegado a esa paz tan interior. Pero creo que dar manotazos está bien porque te cambia mucho también, ¿eh? Mira, el último manotazo que has dado. El último revolcón que te has pegado, el último cabreo, el último me cago en la leche que has soltado. Pues el decir lo que pienso con respecto a muchas cosas que veo de copias de... de gente que creo que ha caído por otro fin no desde la ayuda sino desde la búsqueda de otro tipo de fin económico de... Bueno, pues ese... Bueno, manotazo sí que doy, ¿eh? Vale, vale. Pero la mesa, la mesa, siempre. Alicia, jo, tienes un nombre guay porque es que, claro, que tú lo hayas creado, que tú lo hayas creado. Da mucho juego, pero a ver... Sí, vamos a hablar del país de las maravillas. Claro, a ver. el país de las maravillas, ¿no? Sorprendente. Venga, va, tienes que definirme ese país perfecto, ese país que es una auténtica maravilla. Alicia, ¿qué tres cosas quitarías de un país y qué tres cosas introducirías en un país para que fuera un país de maravilla? ¿Cuál es tu país de las maravillas? Esto estaba en el otro directo que no lo he visto. ¿Vista? Yo le decía... No, no, no. A Aichi, a Aichi, que el otro día... Que lo he estado viendo antes. Le pregunté otras cosas que tenían que ver con otras cosas. Igual estas son preguntas. ¿Qué tres cosas me entería de un país? Claro, ¿no te pensarías que iba a haber un guión prestado al fío que te lo iba a pasar brevemente? No, mucho menos. Por supuesto. Venga, si de las tres te quedas con dos, dos. Venga, ¿qué dos cosas son imprescindibles para ti en tu país de las maravillas? Pues mira... Aparte de dibujos. Sí, sí, por supuesto. Creatividad. Me quedo con creatividad y con altruismo. ¿Eh? Y saco... ¿Qué sacas? Y saco... El mirarnos tanto el ombligo y... ¿Qué saco más? Jo, no sé. Las ganas son saturadas. Venga, vale. Te lo damos... No lo sé. ¿Qué saco más? Te lo damos... Pero también te digo que no... Y ya sabemos que esto... También lo repito mucho lo de la perfección, que no hay país perfecto. Siempre va a haber algo, una puntillita ahí que nos guste o que quitemos o que pongamos. Bueno, esto sí que he aprendido de ti. Es que es una gozada verte en los directos. Yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo ya te conoce previamente. por favor, escribidlo en el chat si ya la conocéis previamente. Mira, Virginia. Además, es que te están viendo desde Uruguay, desde Chile... Un montón. Un montón. Por lo tanto, la mayoría de la gente sabe que tú en tus dibujines... Sigo metiéndote el dedo en el ojo. Sí, sí. No buscas la perfección, buscas el proceso. Lo interesante es el proceso, es el camino. Y además, es más, Zentangle dice, aquí los americanos dicen que no hay error en el dibujo, pero creo que por el arraigo que llevamos y la cultura que llevamos, no nos lo creemos. O sea, vale, vale, sí, no hay error, pero a mí no me gusta este dibujo. Yo te digo, siéntete a gusto en el error. Siéntete a gusto con el error, que no tenemos por qué... O sea, que es que no existe la perfección, que el error está bien. Luego trabaja ya buscando la excelencia, pero siéntete a gusto en el error y que no pasa nada. O sea, que aunque se sea un torpe como yo, se puede hacer... Se puede hacer esto del... Joder, tío, pues si tú eres un torpe, madre mía. Vale, no, 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 yo soy un torpe. Soy un torpe. ¿Y cómo eres tú dibujando, Miquel? Yo sé que te gustan mucho las acuarelas, te gustan mucho ahí las pinceladas. ¿Cómo eres tú dibujando? No se me da mal, no se me da mal. ¿No ves? Joder, tío. Pero bueno, pero nada, no, 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 soy un torpe, soy un torpe. ¿Estás bebiendo agua o es ginebra? Sí, ya, los gin tónils ya te los has tomado tú. Claro, claro, que pensaba que no iba a llegar a tiempo, pero al final he llegado a tiempo. Qué envidia, qué morro iba a decir, pero qué envidia. No, yo agua, agua. Estaba con alguien que te conoce, además, estaba con Unai Cinelez, cirujano, ha estado en alguno de nuestros desafíos, del desafío más, y bueno, no pudo estar en el desafío en el cual tú ibas a hablar y le he dicho, a las 8 tengo esto, y dice, ¿qué es eso de Tasmania? Y cuando le he contado qué era y que venías tú, he dicho, jo, pues un día me tienes que llevar a mí a Tasmania, o sea que guay. Pelusilla, pelusilla. Oye, qué guay fue el desafío, Miquel, que me diste la oportunidad, sí, he conocido a mucha gente súper interesante, gracias a ese encuentro, me diste la oportunidad, muy guay, y estoy deseando hacerlo presencial. Lo haremos presencial, el desafío, no sé, igual hay gente que aquí no está, el desafío es una iniciativa paralela a todo esto de Tasmania, además tiene su cuenta de Instagram, desafío más, y bueno, pues hacemos distintas acciones presenciales, salvo este, y en esas acciones presenciales llevamos a gente tan interesante como Alicia. Oye, Alicia, una cosa, bueno, era media hora y estamos ya, han pasado 23 minutos. Como lo que tú quieras. Tienes un minuto, el otro día le dije a Ichi, a Sistia, le dije, Ichi, los escritores sois muy malos promocionándoos, o sea, es más fácil hablar del libro de otro que del libro propio. Pues bueno, tú ahora Alicia has venido a hablar de tu libro, tienes un minuto para promocionar el Mind Untangle o tu página. Joder, no lo pronunciáis bien, yo voy a seguir... Mind Untangle, Mind Untangle, ¿cómo es eso? Eso, 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 eso. Perdón, ¿cómo que no pronunciamos bien? Oye, tú, bueno, mi última novela fue Tic Tac Miranda, la anterior que tú estuviste en la presentación, ¿tú te acuerdas cómo se titulaba? No, no tienes ni idea. Mi novela anterior, no la última, sino la anterior, yo fui... Sí, hombre, sí. Yo fui... Sí, no me acuerdo. Yo fui Jill Navarro. Ah, Jill Navarro. Ah, bueno, es verdad. Gilles, Gilly, Gilly Navarro. O sea que, bueno, con la pronunciación vamos allá. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Venga, Alicia. No, no, lo has dicho muy bien ahora, lo has dicho muy bien. Mind Untangle. Mind Untangle. ¿Hay que poner cara de british así o... Mind Untangle. Mind Untangle. No, los americanos lo pronuncian mejor, de hecho, que yo misma, pero... Bueno, esto nace en Estados Unidos, ¿no? Esto nace en Estados Unidos. Esto nace en Estados Unidos, en Boston. En Boston. Bueno, tienes un minuto para promocionarlo y luego vas a tener un minuto para contar otra cosa. Venga. ¿Por qué? Para... ¿Por qué te tenemos que conocer y engancharnos a ti? ¿Por qué? Tienes un minuto. Pero este minuto, además, es para vosotros. ¿Por qué me tenéis que conocer y conocer Mind Untangle? Porque si te gusta la creatividad, el tema del desarrollo personal, de crecer por dentro simplemente con un poquito, con una cartulina y un rotulador, te doy unas pautas muy básicas a nivel de meditación creativa para hacer unos dibujos, unas pequeñas obras de arte que tú mismo puedes hacer sin necesidad de saber dibujar. esto es meditación creativa activa. Si no estás acostumbrado o acostumbrada a meditar de una forma parada, te recomiendo esta técnica. ¿Pero qué beneficios tiene esto? ¿Qué beneficios? Pues mira... Aparte del pelazo, aparte del pelazo, porque yo, de hecho, tengo el pelo mucho mejor. Pues mira, Miquel, aumento de seguridad y confianza. Si tú no sabes dibujar y creas estas obras de arte y lo ves, dices, ostras, yo he creado esto y como que te empodera mucho más. Te aumenta el tema de la creatividad muchísimo. Es, yo no soy persona creativa, sí, sí que lo eres, y mira, y te lo voy a enseñar. Además, eso es algo arraigado del ser humano. Simplemente lo tenemos que potenciar como cualquier otro, o como cualquier otra habilidad. Y sobre todo, bajar los niveles de ansiedad o de estrés que tenemos en el trabajo. También el tema del multitasking, de la multitarea, te ayuda a poner foco de atención. Esta técnica te ayuda a poner foco de atención. Vale, se te acabó el minuto, se te acabó el minuto. Ya está. Lo siento. Oye, Alicia, son 26, nos quedan 4 minutos. Vas a dedicar un minuto, un minuto y medio a contar de manera muy resumida una historia que a mí siempre me ha ocurrido. te lo he escuchado muchas veces. A mí me gustaría que la compartieras en su versión reducida. Y es cómo descubres tú esto y de qué manera te ayudó esto. A ver si eres capaz de hacerlo en un minuto y medio. Venga, ¿en un minuto y medio me das? Venga. Sí. Tentángel aparece en mi vida cuando previamente yo quiero dar la vuelta al mundo con mi pareja y a los tres meses... Lo normal, ¿no? O sea, lo normal. Sí, sí. Nos echan de trabajo y hemos dicho pues nos vamos a... nos vamos a dar la vuelta al mundo con mochila. Mi viaje se trunca a los tres meses de estar viajando en Brasil, Copacabana, veo el mar, veo mi casa a lo lejos y digo que me quiero ir y es que me están dando ataques de ansiedad y ataques de pánico y es que la mochila explota en el lugar menos indicado. Así que me vuelvo a España, estoy dos años prácticamente sin salir de casa, obviamente con una... con una... sesión de... terapia de psicología y terapia de coaching y me voy trabajando muy adentro, empiezo a conocerme más adentro. En una de estas veo un taller que es aprende a dibujar sin saber cómo y digo tengo que ir para hacer algo porque estaba dos años muerta en vida en mi casa llorando todos los días. Eso es centangue, me enamoro y estoy dibujando durante seis meses todos los días centangue, veo que ese ogro, que esa luz, esa voz que siempre me dice que no puedo se para, se relaja y digo uy, este miedo que tengo aquí, este ogro, lo tengo que eliminar por completo y decido sacarme un billete a Estados Unidos para ser profesora certificada de centangue. Viajo el 6 de abril del 2015 me certifico, vengo, dejo todo lo que tenía hecho, lo que tenía pensado hacer en mi vida anterior y empiezo a ser profesora certificada de centangue y enseño esta técnica a ayuntamientos y empresas y a personas individuales para rebajar su ansiedad y aumentar su creatividad. Así que todo esto se lo le demos a tu ogro. Un aplauso por el ogro, por favor, un aplauso por el ogro. Oye, pues le he cogido cariño, ¿eh? Tú ya sabes la historia de mi ogro cuando hablo yo de mi ogro. Al final, al final dices, joder, es que si no hubieras ido por ti no me hubiera pasado nada esto. Alicia, sabes que eres una mujer inspiradora, sabes que eres una mujer que, bueno, pues que eres capaz de irradiar optimismo, energía, con dibujines o sin dibujines, pero es verdad, ¿no? Con los dibujines no cabe duda de que haces un trabajo maravilloso, pero quienes tenemos la suerte de conocerte además en persona, pues sabemos que, ¿qué dicen por ahí? Respira, respira, Alicia, respira. Quienes te conocemos en persona sabemos que además sin la necesidad de tener un lápiz o un rotulador en la mano y radias energía. ¿Te ha gustado Tasmania? Me encanta, Miquel, me encanta. Te lo siento, que se nos pasa el tiempo muy rápido. Es que media hora es muy poco, es muy poco, pero es que las cosas son así, así de contenidas, así de contenidas y así de bonitas. Menos es más. Alicia, ha pasado nuestra media hora, estaríamos hablando muchísimo más. Tasmania siempre es intenso, Tasmania siempre es cercano, Tasmania siempre es improvisado y Tasmania siempre es de todos los que queráis acompañarnos. Hoy ha sido con Alicia. Dentro de unos días será con otra persona, otra sorpresa, ya veis que siempre estamos jugando a esto. Yo os invito a todas las que habéis estado conectados a que estéis atentos a este canal porque tendremos a otra persona también inspiradora, también con energía y con una actitud positiva ante la vida. Alicia, como Tasmania no es mía, hoy Tasmania es tuya, quiero que despidas tú, así que vas a decir la última frase tú y daré por terminado el directo de Instagram. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí. Alicia, termina. Muchas gracias, Miquel. Nada, primero, seguir a Miquel, su cuenta y de verdad, ver todos los directos que hacéis desafío más y nada, yo me quedo en Hobart, la capital de Tasmania, encantada y feliz descubriendo a personas y estando con personas. Muchísimas gracias, que tengáis una feliz tarde. Gracias, Miquel. Adiós, nos vemos en Tasmania. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias.